En Durango comenzó su carrera de bandido En cada golpe que daba se hacía el desaparecido Francisco Villa nació en Durango, Francisco Villa murió en Parral Su nombre fue Doroteo Arango y es para mi gloria nacional Entre su gente no hay otro bando, solo el de Villa mi general Formó la gran división del norte, peleó con gallos como Obregón Entró a Columbus sin pasaporte, pa' hacer justicia con la razón De los piranos era el azote, así era Villa en revolución Era terrible con los traidores, pero fue noble de corazón En nuestro México, febrero 23 Dejo Carranza pasar a Americano Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos Buscando Villa por todo el país Comenzaron a echar expediciones Los aeroplanos empezaron a volar Por distintas y varias direcciones Buscando Villa queriéndolo matar Cuantos jilgueros dicen son tres de opasar Pero hay que triste cantar esas avecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Cual flor ninguna Solo hojas secas que le ofrenda el vendaval Música Música